A pedido de él este tema que hacía Héctor Galeares, que es del año 45, en la época de que cuando uno le preguntaba al hijo cómo te va, el hijo le contestaba bien, mal, no sabés. Y hoy me dicen, y bien, te puedo hablar, ya no tienes a dormir, así que, déjate, que después te equivocas. Y hoy te quiero preguntar por qué motivo las madres de la mañana a la tarde amenazan a sus hijos con el estribillo fijo de, ay, con tu padre, y con tu padre de allá, y con tu padre de aquí. Y resulta que, al ver no llevar a mí, lo ven entrar acá y me escapan a todos lados. Y yo, que vine cansado de trabajar todo el día, recibo de bienvenida, monarita de acusado. Vos empezás con tus quejas, vieja, si yo tengo que enojar. Lo mismo que hacía mi madre, mi padre, cuando escuchaba a la vieja que entraba a fruncir la ceja, así, apoyando a esa fiscal, que en medio del temporal, se dirigía en defensora. Lo mismo que vos ahora, vieja, que siempre me estás mal, porque, si los perdono, que ejemplo, y así como los sedujo. Y si los castigo, sos bruto, y no tenés sentimientos. A mí que vine contento de ir, y no tuve más remedio que poner cara de ser, y escuchando letanía, a mí, gorda, que me paso el día pensando en jugar con ellos. Porque yo sueño llegar a casa y olvidarme finalmente del trabajo, de la gente, de todo lo que pasa. Los hijos son la esperanza, la razón de nuestra vida. Por eso, vieja, bueno, le digo, es cuando venga mi padre. No quiero encontrar con el padre, quiero encontrar alegría, que no me abuso el escudo, como lo hacía mi madre, que consiguió que a mi padre lo considere un perdudo. Porque él llegaba, él llegaba, y te aseguro que se acabaron las risas. Y en lugar de una caricia, o hablarme como a un amigo, lo miraba confundido, presintiendo una paquisa. Y el pobre, que no entendía, sacudiendo la cabeza, escuchaba con tristeza lo que mi hija le hacía y que el tesoro sabía. Que con éste no se puede, que me ensució la pared, que la carne, la pelota, que trajo muy malas notas y me salto con las madres. A la cama, sin comer, aburrido, él me ordenaba. Después venía mi vieja, me consolaba. Pero yo, lo ocupaba a él. A él, que recién había helado de trabajar, cansado. Y yo ya lo había aburrido con todas mis travesuras. Yo era una criatura. Pero jamás lo he olvidado. Porque los hijos, los hijos nunca comprenden el sentimiento de un padre. Porque el brillo de la madre es tan fuerte que lo eclipsa. Solo le hacemos justicia a nuestro íntimo sentimiento. Cuando nos toca vivir a nosotros el problema. Ah, si mi viejo sufriera, que recién lo comprendí. Porque nunca me dijo todo lo que me querían. Si yo sé cómo sufría el hermano enfermo o el primer pantalón largo, y sé que hasta habrás llorado cuando yo estaba dormiendo. Hoy, hoy que todo lo comprendo, ¿por qué no estarás a mi lado? ¿Por qué no estarás ahora, para abrazarte de un buen río? Para abrazarte bien fuerte, viejo digno, y ofrecerte mi cariño en todas horas. ¿Ves? Este es tu hijo. Yo soy tu hijo. Que llora, pero llora con razón. Y yo hasta hoy, te pido perdón al pensar en esos días en los que ciego y no moriría. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era eso? Déjame, déjame eso. Es tan bueno desahogarse. Vení. Vamos a ver lo que hace en nuestro futuro, señores. ¡Vamos a andar con él! Tapara un poco la tierra. Ya sé, no me lo digas. ¡Ay, pero sola, calle sola! ¡Acontate! ¡Tú es angona! Mañana será otro día. ¡Bien, bienito!